Hola chicos, hoy estaremos hablando de Banco Unido. Director General de Banco Unido, Richard M. Adams. Código de Banco Unido, VSI. Precio de inversión de VSI es ahora de $36.02 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Banco Unido. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.